Y que onda como están espero que estén muy bien yo ahora les voy a volver a contar la historia de los locos de Gears of War Que bueno ese video lo había subido desde el año pasado y la verdad si tenía hueva perdón por eso Pero lo quería subir ya que pues según yo me había gustado como había quedado el video Pero ya lo pensé dije la neta si tengo que mejorar la calidad del audio Y ahora ya tengo un micrófono que está más o menos Y pues bueno gracias por esos creo que 37 me gusta que tiene Y tiene como 14 no me gusta pero aún así gracias porque les gustó ya sea como contar la historia o la historia más bien Supongo que vienen por eso Así que bueno ahora les voy a contar lo mismo pero en full hd Nada no es cierto por eso escuchará mejor Bueno empezamos quienes son los locos Los locos es una raza que desde que jugamos Gears nos quieren matar y nos atacan y la verdad pues no sabemos Ya después ya vamos a ver un poco más de donde vienen Pero pues no es suficiente incluso en los juegos es muy poco lo que se dice Esto básicamente viene en algunos libros y en los cómics más o menos que les voy a contar De cualquier forma tal vez no está en lo correcto Esto es lo que yo investigué pues mucho me basé en la wiki de Gears of War Y bueno como obviamente los que jugaron Gears 3 los locos quedan extintos ahí Pero pues bueno veamos sus raíces de donde vienen Y mucho antes del día ellos ya tenían una religión, cultura, civilización, monarquía Eran así como pues son los humanos en este mundo ahora Y pues como se puede ver físicamente son mucho más viejos que los humanos No conozco su promedio de vida Pero se ve que supongo que si duran como unos 100 años mínimo Ya que lo que pasa es que tienen como una especie de piel de lagarto Lo más seguro es que tengan la sangre fría Incluso o sea ven un Brumac y parece un dinosaurio De hecho creo que literalmente son dinosaurios de cera Y bueno ellos vivían en la donada que pues básicamente es debajo de la tierra de cera Su ciudad principal es Nexus o era Nexus hasta que se cayó Y bueno esa fue la única ciudad que encontré de los locos Los locos adoraban a lo que son los gusanos de roca Ya que pues por mi está bien digo Tener una religión en la que adoren algo que te da de comer Ya que pues gracias a ellos se alimentan Supongo que igual tienen un día de acción de gracias a los gusanos de roca Estos eran atreídos por los Cantus Que cantaban así Bueno que se escuchan básicamente gritos Y los atraían y ya los carniceros o Butcher los mataban Y los hacían como tacos de carnitas o como ustedes quieran Y bueno ya como que empezando un poco en la guerra Uno de sus principales generales fue el general Karn El cual pues a los que jugaron Gears Job Men es al que matas al final Con el equipo Kilo Pues bueno él era un sacerdote Cantus Pero como que dio un alto nivel y tenía buena estrategia en el combate Aunque pues terminó muriendo Y bueno seguimos con el general Ram Este que fue posiblemente de los mejores en liderar la horda La lideró por 15 años Es mucho De hecho él era muy bueno con las armas Empezó de ser un reclutadron así como un soldado raso básicamente Y en año y medio llegó a ser un guardia de Teron Lo cual considero que es muy difícil ya que tienes que ser muy bueno Pero el general Ram lo logró Después él consiguió la hoja de Krill que lo hizo aún más poderoso Digo si ya era poderoso Pues ahora ya controlaba a los Kree Saben que los Kree, los que jugaron Gears 1 Son los pájaros que te comen cuando sales de noche Y no hay luz Y bueno ese general era muy querido por la reina Incluso ella misma decía que era como su mascota Tal vez puedo decir que era como su hijo Pero pues su mascota Está cabrón Y bueno él murió al final de Gears of War 1 Bajo los disparos de Marcus y Dom Y después de él tuvimos un general que pues duró poco El cual fue el sacerdote Scors Pero pues él básicamente no era como un general Solo así como de que su pueblo lo necesitaba y él tuvo que salir Él era muy bueno en combate también Incluso se ve que puede manejar dos sierras Al mismo tiempo Que bueno que al final no resultó ser tan bueno Porque terminó muriendo bajo el escuadrón Delta Y pues no se sabe mucho de él Y bueno después de la muerte de Scors Ram y Karen la reina Dijo no pues ahora que hago Pues veo que como dicen Si quieres hacer algo bien hazlo tú Y pues así ella misma fue la que dirigió a la horda Ella como se puede ver en Gears of War 3 Ella salió y dirigió a la horda Todos los ataques y eso Se desconoce la forma en la que ella llegó a ser reina Ya que pues siendo una humana Rodeada de puros locust Pues como que no tiene mucho sentido Pero pues supongo que les cayó bien o algo así Incluso de hecho ella quería mucho a los locust Ya que hasta dice que eran como sus propios hijos Y bueno continuando un poco con la historia Antes del día E pasó lo que fue la guerra civil locust Esto que era causado por esta enfermedad llamada el lamentismo Que los humanos al principio llamada neumonía óxida Esta enfermedad que es causada por el contacto prolongado con la emulsión La emulsión es un producto que está vivo Los humanos lo usaban como el combustible De hecho era perfecto Fácil de extraer Y daba mucha energía Pero ahí los locust ya sabían lo que causaba Hacía que al usuario lo privaba de su forma de pensar Haciendo que pues básicamente solo quería matar Por lo cual los locust decidieron Encerrar todo lo que era esta emulsión En una especie de represas En la ondonada Pero los problemas empezaron cuando los humanos Al empezar a extraer la emulsión Para usarla como combustible Destruían las represas Por lo cual la ondonada se hundía Con esta emulsión que causaba miles de muertes en los locust Y bueno la culpable de esto fue la doctora Helen Cooper Ya que ella descubrió Que la emulsión podía ser un combustible perfecto Dando mucha energía Así que ella la logró transformar algo así como el petróleo en gasolina Y pues bueno como ya lo dije Este era perfecto por lo cual Todos lo querían Y básicamente por eso se desarrollaron las guerras del péndulo Y pues bueno algo que no entendí bien Fue porque a los locustos cuando se infectan Básicamente son los mismos Incluso son más poderosos Tal vez sea solo una forma de juego o algo así Pero pues ahí se ve que siguen usando sus armas Y de alguna forma como que siguen teniendo una forma de pensar Pero bueno es matar a todo lo que nos emulsión Y en cambio los humanos los vuelve una clase de zombies Que pues básicamente solo quieren matar Y bueno durante esta guerra civil locus La reina solo quería lo mejor para su pueblo Así que fue a buscar al profesor papá de Marcus O más bien doctor profesor papá de Marcus O Adam Fenix como quieran decirle La cual le dijo que buscara alguna especie de cura Ya que pues su pueblo estaba muriendo Pero por desgracia Adam no la lograba encontrar Así que la reina amenazó con que si no dejaban de extraer la emulsión Si no dejaban de destruirla o no nada Ella atacaría a la superficie Y bueno así fue como pasó Las guerras del péndulo habían terminado Y un año después atacó a la reina Ya que no dejaban de extraer esta emulsión Los ejércitos de la humanidad como la Uri y la Koch Estaban devastados por no enfrentarse entre sí mismos Por lo cual cuando atacó a la horda estaban desprotegidos Incluso ellos se unieron Pero no fue suficiente Incluso se dice que se perdió la mitad de la población en Sera Por lo que digo o sea la horda eran muy buenos O los humanos básicamente estaban destruidos por sí mismos Y bueno después los humanos no se iban a quedar de brazos cruzados Estaban desesperados Así que usaron lo que fue la ofensiva del martillo del alba Esto que si mataba a los locos Pero también destruía a las ciudades de los humanos Incluso se puede ver en Girls of War 3 los humanos de ceniza Digo así los dejaba Por esto es que muchos humanos odian la Koch Porque la Koch usó la ofensiva del martillo del alba Y bueno de aquí en adelante pues no hay mucha historia que puede encontrar Ya que será guerra Se puede ver en los cómics Algunos ataques, invasiones, lo que sea Cómo sobrevivió a la humanidad Cómo sobrevivieron los locos Pero bueno esta guerra llega a su fin En lo que se puede ver en Girls of War 3 Cuando Adam Fenix usara la bomba Que se llamaba arma desmanteladora de emulsión La cual destruía la emulsión Pero como aún no estaba bien perfeccionada Hacía que también los locos murieran La reina al saber esto atacó a Adam Fenix Para que su pueblo no muriera Pero por desgracia llegó tarde para ellos Y ya que ella fue detenida por los soldados Clayton, Anya, Marcus, Berth, Cole, Samantha, Jace Como se puede ver en el final de Girls of War 3 En el que todos los locos se mueren Así es como se espera que se hayan acabado los locos Tal vez en Gears 4 se ve algo de los locos Lo cual yo no creo Se ven nuevos enemigos y todo Y bueno hasta aquí llegó la historia Solo para decirles que la reina muere a manos de Marcus Con el cuchillo de Dom O sea que prácticamente Marcus y Dom Mataron a todos los líderes de la horda Y bueno hasta aquí el video Espero que te haya gustado Te hayas divertido Te hayas emocionado Y hayas pasado el mejor momento de tu vida No la neta si digo Es un video mio Así que ay wey Me lo pasé de lo mejor Bueno no Pues bueno Espero que ahora si ya no se quejen tanto Supongo que lo voy a cagar en algo O algo así Pero pues si les gustó ese video Pueden darle like Y pues si quieren ver mi otro video Pues se los dejaré en la descripción Pero pues no lo vean Porque el audio está feo Así que gracias por esos 37 me gusta Y 1607 reproducciones que tenía mi otro video Pero pues yo ya me voy Bye